¡Vamos al resfile! ¡A David! ¡Madame! ¡Cuáles de los abrazos! ¡Al resfile! ¡Señores, señores! ¡No vamos! ¡Dalen besos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola Tim! Muy buena gente, muy bonita Arriba el chavado, arriba el chavado, sí No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Los ecuatorianos, arriba el chavado, sí Hoy La cañada maripónica, como se vayas Arriba el chavado, arriba el chavado Donde se encuentran los señales de los guayas La cañada maripónica, como se vayas Arriba el chavado, arriba el chavado, sí La cañada maripónica, como se vayas 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 ¡Suscríbete! 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 Y hoy no sé por qué se paramos, quizás En un pinto más alegre No callamos, si no digas, ¿cómo se reina? En un pinto más alegre, ¿qué pasó? ¿Onde está los hermanos pañales? ¿Dónde estás? ¿Quién estás? ¿Cómo estás, mi amor? Me preguntas ¿Dónde estás, mi amor? Tú me dices ¿Cómo estás, mi amor? Me preguntas Los detalles y tus palabras siempre viven en mi mente ¿Hasta cuándo seré tu amante? No sé un día qué pasará ¿Hasta cuándo seré tu amante? ¿Dónde estamos? Los sabores son el mío de mi mamá Esta cantina es mi refugio Y la botella es mi amigo Esta cantina es mi refugio Y la botella es mi amigo Esta copa que yo tomo Olvidando nuestros recuerdos Los sentimientos que sentimos Tú y yo que eres prohibido En un pinto más alegre allá Que pasó a las cariocas Y pedí el cariocas Y pedí el cariocas Sí, cariocas Sí, cariocas Sí, cariocas Vamos ahí Así se baila Así se basa Desde norte a América Para el Ecuador que el mundo es cero, ¡sí! ¡Arriba, chavales! ¡Horriba, chavales! ¡Chicos, chicos! ¡Pazos! ¡Venimos dejando a la familia! ¡Por el minero! ¡Dónde estamos los quichuas! ¡Orgullo indígena! ¡De corazón! ¡Esta bonita de la city! ¡Y moraceño! ¡Muy buenas! ¡Arriba, chavales! ¡Arriba, chavales! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Y gracias a los señores organizadores Maxi Aurea Producciones, muchas gracias Los hermanos Cañaris Chico Grasteño, ¡buena! ¡Vamos de vuelta! ¡ meillä! El C Nieto ¿Vamos de vuelta? Cada uno cuando es un nuevo Sacimiento común Busca la obra de Dios Estamos cerca de 2 días y entre más�istas Cada uno cuando el nuevo al colegio Ciencias pueden sonar Chau, chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Para cantarte mis besos, de hogar me tus besitos Si tú propones quererme, yo también te amaré Jamás eso te daré, todo hijo mi corazón Si tú propones quererme, yo también te amaré Jamás eso te daré, todo hijo mi corazón Yo te pague mi amorcita, ya me voy, ya me estoy hielto De esta casa, otra casa, ya me estarán esperando Yo te pague mi amorcita, ya me voy, ya me estoy hielto De esta casa, otra casa, ya me estarán esperando Otro año volveremos, si Dios nos presta la vida Pero tú nunca te olvides de este cariño tan grande Otro año volveremos, si Dios nos presta la vida Pero tú nunca te olvides de este cariño tan grande Y gracias mi gente bonita Y ante otra nueva oportunidad, ya gracias Arriba esa mano, si, arriba, 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 arriba Si, 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 si bonito Y eso, como yo bailando, si te voy, dale ¡Ey! 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 Y ahí está el buen estrellito por el lado, que nos haga llevar la pista. Arriba otra mano y pinta, aquí al fondo todo azul. Y cuando dice, si se marchó por otro amor, si se marchó por otro amor, que se vaya. Si se marchó por otro amor que se vaya, que se vaya. Es spatial y pinta, a pie, un tiempo en el fondo todo. Es discipline, Si se marchó por otro amor, que se vaya, que se vaya Si se marchó por otro amor, que se vaya, que se vaya Amores, hay, cariños, hay, los linditos, lesioneros Si se marchó por otro amor, que se vaya, que se vaya Amores, hay, cariños, hay, los linditos, lesioneros Amores, hay, cariños, hay, los linditos, lesioneros Amores, hay, los linditos, lesioneros Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano, sí, sí Vamos, que se marchó por otro amor, que se vaya, que se vaya Amores, hay, cariños, hay, los linditos, lesioneros Si se marchó por otro amor, que se vaya, que se vaya Amores, hay, los linditos, lesioneros 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 ¡Suscríbete!